¿Recuerda quién era Roberto Bocineche? ¿Quién? Un gran cantor de tango. Diría que mejor que Carlos Gardel. Un intérprete que hablaba de Buenos Aires, la noche, las mujeres, realmente brillante. Un gran cantante de tango. Debe haber sido posiblemente uno de los mejores. Seguimos con Recordando a Bocineche, en un nuevo aniversario de su fallecimiento. En nuestro estudio nos visita un hombre que seguramente deben recordar. Cuando tenía siete años, fue el ganador del concurso nacional Buscando al imitador de Bocineche, canto en teatros, cantinas y clubes. Con ustedes, Roberto Garay. Gracias. Es un honor estar aquí. ¿Sigue actualmente con los shows? Bueno, hasta hace unos días canté en el Club Esperanza de Almagro. Pero lo cerraron para poner un cibercafé. Lamentable. Y es que los tiempos cambian, Roberto. Roberto, ¿por qué no nos cuenta la experiencia de haber conocido y compartido una velada con Roberto Gineche? No, no, no. No, no. Fue ahí en la esquina de Independencia y Balcanza. Vino, se acercó, me felicitó por ello. Me aproveché la ocasión y me salió la foto con él. Es el tesoro más grande. ¿Quiere verla? ¿La tengo? Sí, ¿cómo no? A ver. Lo felicito. Es un recuerdo de enorme valor. Y es muy bueno que usted mantenga viva la memoria de nuestro querido Roberto Gineche. Por favor, nos gustaría escucharlo cantar. Por otro. Gracias. 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 Nada más podré tocar el piano como vos. Debes de esforzarte más. Mucho más. ¿Cómo salió todo? Le hicieron un reposante y cantó un par de tambos. Yo me pago con 20 litros de jugo de tubo. ¿Con jugo de tubo? Es uno de los auspicios del programa. Increíble, ya nadie respeta a la pista. No importa, tenés que existir. No sé si quiero seguir cantando. Nunca dejes de cantar, jamás. Deberías recortarte un poquito el bigote. ¿Te parece, mamá? A Rocío le gusta así. ¿Rocío? ¿Aún seguís pensando en esa? Es hermoso, mamá. Siempre tuvo cara de puta. ¿Se le hace? ¡Vamos! ¡Los! ¡Vamos! ¡Se lo hace! ¡Vamos! ¡Suscríbete a la casa! ¡Vamos! ¡Vamos! Hola Hola, Rocío ¿Quién habla? Soy yo, Roberto ¿Roberto? ¿No te acordás de mí? Roberto, pasaron más de tres años ¿Tanto tiempo pasó? A mí me parece que fue ayer ¿Qué querés, Roberto? ¿Podemos vernos hoy? ¿En el bar que nos conocimos? ¿Para qué? Yo en este momento estoy con otra persona ¿Entendeme? Por favor Hoy salí en televisión ¿Me viste? No ¿No debería seguir con esa limitación de Goyeneche? Bueno De eso quiero hablarte Te espero como siempre, a las tres, en el bar ¿Me entendés lo que te dije? Me quiero encontrarme con vos Bueno, yo te voy a estar esperando ¿Por qué te van por eso? Sí Y Yo 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video